¿Cuál fue el partido de la temporada? ¿Qué cambios hubo con respecto al partido pasado que también se habían enfrentado con gimnasia? Creo que en el primer cuarto nos arrancamos con muy buena intensidad defensiva, después nos fuimos desgastando, ellos son un equipo que juegan muy bien con el estrapase, el juego de equipo sacando diferencias por ahí a partir del pick and roll, hoy fueron más fuertes en el juego interior y por ahí arrancaron con eso, que el juego anterior se basó un poco más en lo perimetral. Pero el equipo básicamente volvió a tener esa cabeza firme en los últimos minutos para volver a tener un resultado adverso contra el rival que estaba jugando bien y eso es muy valorable. ¿Cuán positivo es haber podido mantener durante el partido pasado y también en este un goleo bastante repartido? Mucho, mucho, creo que la base de este equipo es la rotación, de que no tener que depender de ninguno todas las noches, sino de lo que pueda ser el equipo, de repartirnos y así vamos a jugar más fácil y vamos a tener, creo que es un equipo donde todos tienen poder ofensivo, se pueden destacar en cualquier momento del partido y a la larga la rotación creo que nos va a venir muy bien con esta ley del día nueva que son muchos partidos seguidos. ¿Cómo se van a preparar a partir de ahora para viajar a Mar del Plata contra Quilmes y contra Peñarol? Sabemos que son dos rivales muy buenos que mantienen los dos la base también y sumaron algunos jugadores importantes con la tranquilidad de haber arrancado 2-0 y de allá con la expectativa de competir al máximo con los dos equipos y ojalá que podamos traer algún triunfo de visita también para seguir sumando. Si te busco no te encuentro donde voy que estoy haciendo nena por vos Si te llamo que me atiende tu mamá y tu papá Gracias por ver el video.